El virus de lo que sí entiende es de tiempo y el tiempo es fundamental. A cuatro días de abrir barajas no me puede usted estar diciendo que va a mandar una carta a Sánchez. Tome usted medidas, tome usted medidas. Solo las naciones que están preparadas pueden proteger la salud de sus ciudadanos y garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos, no como ha hecho el gobierno de Sánchez, que los ha vulnerado sistemáticamente y no como se ha hecho en esta asamblea, que se ha cerrado la asamblea durante dos meses sin ningún tipo de control al gobierno. Señora Ayuso, usted afirmaba recientemente que en Madrid no faltaron camas de UCI. Pues entonces peor me lo pone, porque resulta que falleció gente sin ser recibida en los hospitales. Y por eso queremos saber qué ha pasado con las camas de UCI. En el pico de la pandemia se necesitaron 3.900 camas de UCI en toda España. En toda España disponemos de 4.600. Queremos saber qué protocolos ha establecido usted con las demás comunidades para poder prever que ningún madrileño se vuelva a quedar sin una cama de UCI. Y espero que usted no se una a las tesis del nacionalismo excluyente de parte de su partido, del señor Fijó. Por eso queremos saber qué protocolos tiene usted y cuántos enfermos del virus de Wuhan fueron derivados a otras comunidades durante los meses de marzo y abril. En definitiva, queremos saber para estar preparados. Porque ni hemos salido de la crisis del virus de Wuhan, ni estamos más fuertes, ni ustedes están a lo que tienen que estar, que es a gestionar. Muchas gracias. Gracias, señoría.